Saber cómo atraer y seducir con éxito a las chicas es a menudo una especie de enigma. Las mujeres no siempre son muy directas e interactuar con ellas a menudo puede ser muy confuso. Así que el vídeo de hoy está aquí para ayudar a arrojar algo de luz sobre este tema exactamente. Y hoy vamos a ver las diferentes cosas que puedes hacer para que una mujer se sienta atraída por ti. Dale like y suscríbete. ¡Vamos! Ten confianza en ti mismo. El número uno es tener confianza en sí mismo. La confianza es súper atractiva. Un hombre seguro de sí mismo es más probable que sea una buena pareja. Así que esto es súper sexy para las mujeres. Las chicas suelen querer estar con alguien que no tenga miedo de tomar la iniciativa y tomar decisiones difíciles. Pero ten cuidado de no dejar que tu confianza se convierta en arrogancia. Porque la arrogancia no es tan atractiva para las mujeres. Y en realidad es más probable que las repela. Así que, si quieres que una chica esté despierta pensando en ti toda la noche, sé seguro de ti mismo. Vístete para impresionar. Vestir bien es súper deseable. Aunque la estética no lo es todo, tiene cierto valor. Y vestir con clase te diferencia de la multitud. También demuestra que te preocupas y que te has esforzado. No hace falta gastar mucho dinero para estar bien. Y si no sabes por dónde empezar, busca algunos consejos de estilo y moda. Las mujeres se fijarán en lo que llevas puesto y en la forma en que te comportas. Así que mantén la elegancia. Haz cosas emocionantes. No querrás estar sentado en una cita sin nada interesante de lo que hablar. Así que mantén tu vida emocionante. No estamos diciendo que tengas que ir a excursiones locas con regularidad, sino que tengas una vida social activa y te mantengas ocupado. Una mujer no quiere sentir que estás sentado sin hacer nada todo el día, esperando que alguien aparezca y te entretenga. Ellas quieren estar emocionadas e intrigadas por tu vida. E idealmente quieren ser parte de esa vida interesante. Así que mantén tu vida interesante y muy emocionante. Sé misterioso. No lo desveles todo. Mantén un elemento de misterio en tu cita. Esto te hace más atractivo, ya que lo desconocido siempre es seductor. Mantén a tu pareja en una situación de incertidumbre, lo que te hará más atractivo y le hará pensar en ti por la noche. Gánate su confianza. Ser digno de confianza es increíblemente sexy y seguro que atrae a muchas mujeres. Si una mujer sabe que puede confiar en ti, se sentirá completamente a gusto contigo. Así que demuéstrale que eres un hombre de palabra. No la defraudes ni le des motivos para dudar de ti. Confía en ella y sé sincero con ella y no podrá olvidarte. Sé coqueto y encantador. No tengas miedo de coquetear un poco con ella. Coquetear es una forma estupenda de romper el hielo, así como de hacerle saber a una chica que te gusta. Coquetea con cosas alegres y divertidas, porque lo último que quieres es asustar a tu chica. El coqueteo debe ser natural y no debe ser exagerado, así que sé encantador con ella. Dale pista sobre lo que sientes por ella y no tengas miedo de hacerle un cumplido. Si eres auténtico y genuino, seguro que la impresionas y la atraes. Sé su refugio. Si una mujer sabe que puede acudir a ti en busca de consuelo y confort, es casi seguro que también se sentirá atraída por ti. Proporcionar a una chica un espacio seguro donde pueda desahogarse y abrir su corazón a ti es algo que no muchos chicos pueden molestarse en hacer. Así que, si puedes ser el hombre al que ella acude primero cuando tiene algo en mente o alguna noticia que compartir, estás haciendo algo bien. Lo siguiente que tienes que hacer es comunicarte bien. La comunicación es vital. Seguramente ya has oído eso antes, pero realmente es la clave. Si no puedes comunicarte de forma efectiva, lo más probable es que la chica pierda el interés en ti o reciba el mensaje equivocado. Así que asegúrate de que tanto tu comunicación en persona como en línea sea clara, amistosa y respetuosa. Sé maduro en tu comunicación y sigue su ejemplo. Envíale mensajes de texto con la suficiente regularidad como para que ella sepa que está en tu mente, pero sin ser prepotente. Un mensaje de texto por la mañana y antes de irse a la cama es una buena forma de demostrar que estás pensando en ella en momentos clave del día. Un hombre que se comunica bien es súper atractivo. Los estudios han demostrado una y otra vez que las mujeres disfrutan del aspecto desaliñado de un hombre. No queremos decir que debas lucir un aspecto completamente desaliñado y desordenado. En lugar de eso, deja que la barba crezca un poco y apuesta por esa estética más ruda. Al parecer, el desaliño se asocia con la madurez y las mujeres tienden a equiparar una barba con un hombre mayor. La madurez es un rasgo atractivo porque sugiere que probablemente seas más sabio y estable. Así que, caballeros, dejad la maquinilla de afeitar durante un par de días y seguro que ella se sentirá atraída por vosotros. Tienes que ser respetuoso. No hay nada mejor que un hombre respetuoso. Ser respetuoso no solo tiene que ver con la forma en que tratas a tu cita, sino también con la forma en que tratas a los demás. La forma en que hablas con tu familia y amigos. O la forma en que te diriges a tu camarero en un restaurante. Todas estas interacciones mostrarán el tipo de hombre que realmente eres. Por eso, ser cortés y tener buenos modales tiene un valor incalculable. Las mujeres realmente aprecian a un hombre que es respetuoso con todos los que le rodean. Tienes que ser honesto. La autenticidad y la honestidad son rasgos muy deseables en cualquier pareja potencial. Ser abierto y honesto con una chica definitivamente la impresionará. No tengas miedo de compartir tus verdaderos sentimientos con ella. A veces, todo lo que las mujeres esperan es que tú des el primer paso, para confirmar que ambos estáis en la misma página. Así que no tengas miedo de compartir tus verdaderos sentimientos y vulnerabilidades con ella. La mayoría de las mujeres se dan cuenta de la falsedad. Así que mantener las cosas reales es una buena manera de ganarse su confianza y de hacer avanzar las cosas. Mantén conversaciones significativas. En los tiempos que corren, las conversaciones significativas pueden ser difíciles de conseguir. Esfuérzate por hablar de cosas que tengan cierta profundidad y valor. No estoy diciendo que debas intentar tener debates filosóficos con tu cita. Pero también es bastante sexy cuando eres capaz de dejar de lado esa conversación superficial y hablar de cosas que son un poco más complejas. Intenta hablar de cosas que os hagan pensar juntos. Tal vez compartir vuestros objetivos o motivaciones. Se ha demostrado que mantener conversaciones profundas con alguien te une más a él. Así que deja de lado las conversaciones triviales y sé intencional. Tócala. Cuando sea el momento adecuado y con su consentimiento, por supuesto, acércate a ella y tócala. Cuando te sientes atraído por alguien, su tacto puede resultar casi magnético. Tocar a la persona que te gusta le hace saber que la deseas y que estás interesado por ella. Es muy importante que le sigas la corriente con cualquier tipo de contacto físico. Pero no rehúyas hacerlo si ella te da el visto bueno. Si notas que ella también se acerca a tocarte más a menudo, es una buena señal de que está excitada por ti. Sorpréndela. Las sorpresas son siempre muy divertidas, porque no las esperas, por supuesto. Además, son una forma estupenda de demostrar que piensas en alguien y que te importa. Así que sorprender a tu cita con un regalo o una excursión a un restaurante elegante o cualquier cosa que creas que apreciará seguro que te hará inolvidable. Y cuando las personas crean recuerdos juntos, también se unen con más fuerza. Las experiencias compartidas nos hacen sentir conectados y valorados. Así que planea grandes sorpresas. Habla sucio. Si las cosas empiezan a ir por buen camino, no tengas miedo de introducir algo de charla sucia en esas conversaciones. Siempre te sugerimos que sigas las indicaciones de la mujer en este sentido. Pero si la conversación se vuelve un poco más traviesa, hazlo. Esta es una buena manera de medir vuestra compatibilidad sexual y también de averiguar lo que le gusta a tu cita y lo que desea. Si tú y tu cita ya habéis mantenido una relación sexual íntima, entonces seguir hablando de cosas sucias es una buena manera de conseguir que ella quiera algo más de ti. Asegúrate de que las cosas sean sexys y desenfadadas. Y sigue siempre sus indicaciones. Ya está. Con esto terminamos el vídeo de hoy. Gracias por verlo y esperamos que hayas aprendido algo nuevo.